El Santo Rosario, nuestra joya más preciada. Sí, es nuestra joya, hermanos. Para entender la devoción mariana y en especial el Santo Rosario, es necesario el estudio de la Biblia. Sí, si hay una oración que tenga profundas raíces bíblicas, es precisamente el Santo Rosario. Desgraciadamente, muchas personas no leen la Biblia, no estudian la Biblia, y entonces, pues atacan al Santo Rosario. Ignoran lo que la Biblia dice del Rosario. Por eso, pues la consideran una oración repetitiva, monótona y aburridísima. La Biblia nos da tres razones para rezar el Santo Rosario. Número uno, porque Dios Padre manda al ángel Gabriel a saludar a la madre de su hijo. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Lee Lucas 1.28. Si los siervos de Dios en el cielo deben saludar así a María, los siervos de Dios en la tierra no debemos hacer lo mismo. Número dos, porque el Espíritu Santo así inspiró a alabar a María y a Jesús. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz, Y bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lee Lucas 1.48. Si a ti el Espíritu Santo no te inspira a alabar así a María, ¿qué espíritu será ese? Lee 1 Juan 4.1. Y número tres, porque Jesús nos recomienda orar sin intermisión. Lee Lucas 18.1. Es verdad que ese mandato se cumple con cualquier oración, pero el Rosario facilita su cumplimiento. Por lo tanto, el que reza el Santo Rosario obedece al mandato del Padre, a la recomendación del Hijo y a la inspiración del Espíritu Santo. Sígueme para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!